Hace 10.800 años, el hombre comenzó a encalar y pulir los suelos de las cabañas que habitaba en el levante mediterráneo, lo que mejoró la higiene y permitió hacer frente a las epidemias que amenazaban los primeros poblados sedentarios. Una choza construida en el año 8.800 a.C. y sacada a la luz en el yacimiento del neolítico precerámico de Karayshín, situado a las afueras del pueblo jordano de Cuneya, tiene este tipo de suelo y se ha descubierto gracias a un equipo de arqueólogos españoles que trabaja allí desde hace tres años. Juan José Ibáñez, del Centro de Investigaciones CSIC, destaca la importancia de este avance en la construcción. El tema de la utilización del suelo de cal es también interesante porque son suelos que están muy elaborados y permiten una limpieza continua. O sea, ya tenemos una casa con un suelo que es mantenido, que es barrido. Entonces hay un cambio importante con respecto a la basura. La basura se echa fuera de la casa y la casa se limpia constantemente y se mantiene siempre el mismo suelo. Esto es importante para temas de higiene. La excavación también ha sacado a la luz un suelo de cal decorado con pintura que data del noveno milenio a.C., del que apenas se conocen ejemplos y que el equipo quiere restaurar y depositar en un museo de la capital jordana, como explicó la investigadora Marta Corraba. Bueno, es una pieza muy importante y merece la pena que la gente lo vea expuesto. Estos yacimientos tienen un gran valor como ventana que permite mirar al pasado de la humanidad y debido a su extensión se seguirán extrayendo de ellos detalles de la historia durante muchas generaciones.